Mamá, te quiero mucho, gracias por la vida que me has dado, gracias a mi familia que me has dado y gracias por todo. Hola mamá, quiero decirte que siempre te he querido y te quiero dar las gracias por lo que siempre me has dado y por la vida y por todo. Gracias por darme la vida y por dejarme ver la luz por primera vez. Hola mamá, te doy gracias porque tú nos has cuidado en la casa, nos has alimentado y te doy gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por sacarnos adelante y a mi hermana Angelica que ya le faltan un año para que salga de la escuela. Hola, gracias mamá por darme la vida, por ayudarme en el colegio, gracias por la vida que me diste, por todo lo que siempre me has ayudado. Quería agradecerle a mi mamá que me ha dado la vida, la felicidad, todo lo que merezco, toda la vida que necesito, toda la comida que merezco para vivir. Le quiero darles las gracias porque salimos adelante de los otros y gracias chau. Te quiero dar este saludo que me ha hecho la mujer más linda del mundo y te quiero dar muchos besos y muchos abrazos. Me has dado mucho cariño y mucho amor. Mamá, te quiero mucho. Mamá, te quiero mucho, eres la mejor mamá. Quería mandarle un saludo a mi mamá, te quiero María, María, Paulina Payalega, que es mi mamá. Y papá Willy Antonio Navarrete Puebla. Y a mi hermana Anita Arrasa Navarrete Puebla. Te quiero mandar saludos y quiero que la pases bien en Talacante. Te amo. Hola tía, quiero que cuando vaya a Talacante conmigo la pases muy bien. Mamá, te amo con todo mi amor y con toda mi alma y el corazón. Y te quiero mucho, siempre vas a ser mi mamá preferida. Mamá, te quiero mucho, eres lo mejor del mundo para mí y siempre vas a ser mi mamá preferida. Papá, te quiero mucho y nunca te dejaré. Mamá, te quiero decir que estoy muy agradecida porque has dado toda la vida por mí y te quiero mucho. Quiero darle saludos a mi mamá y a mi papá, que los quiero mucho y que estén bien. Hola mamá, te quería decir que te quiero mucho y que gracias por ser mi mamá y te amo. Y te quiero mucho y que ojalá que nunca crezca para siempre quedarme contigo. Te amo mucho papá y te agradezco por todo. Papá, te quiero mucho, te amo y eres muy cariñoso. Mamá, te quiero decirte que te quiero mucho y que siempre te voy a querer. Te quiero abuela porque estás en el cielo. Mamá, te amo con todo mi corazón. Gracias mamá por darme la vida, te quiero mucho. Gracias papá por cuidarme. Mamá, te quiero mucho, todo mi corazón. Mamá, te quiero mucho, todo mi corazón.